Cuestiones edilicias, lo escuché al fiscal Baclini, con él estuve dos horas el viernes. La verdad que hubo un concepto de la edificación con el gobierno anterior, ¿no? El tema del concepto del vidriado, por la transparencia del sistema. Pero me parece que a los fines de la seguridad en sí, creo que se contrapone bastante. Pero es un tema que lo estamos hablando con Baclini, que tiene que ver para adentro, ¿no? Bueno, posibles remociones de algunos aspectos. Lo que sí estamos haciendo nosotros en los prototipos de las nuevas comisarías que vamos a llevar adelante con un programa que tenemos, es cambiar un poco el concepto este, ¿no? Lo consulto por un audio que recién se filtra en una de las audiencias. No sé si tuve oportunidad de escucharlo, donde hay un llamado en 911 tras una balacera en el año 2018, donde hablan y amenazan que si no sueltan a los laderos de los monos, lo iban a matar a todos. No sé qué opinión le merece, si tuve escucharlo. Sí, eso lo escuchamos hace mucho tiempo. Esto data de 2018, pero viene desde antes, ¿no? Hubo más de 15 balaceras por aquellas épocas, objetivos judiciales y a otros edificios públicos. Entonces, bueno, la gravedad de esa es similar al del inicio del juicio, ¿no? Intimidar, generar caos, pánico. Bueno, los operadores judiciales están para eso. Todos tenemos un rol que cumplir y no nos tiene que detener ese tipo de amenazas, ¿no? Ministro, ¿qué lectura hace de la frase el guille cantero cuando la jueza le preguntó justamente a qué se dedicaba y además de decir oficios varios, dijo a contratar sicarios para tirar tiros a los jueces? Tiene la línea de lo que yo decía. Me parece que es una estrategia de él, de una persona que desde el punto de vista psicológico no se lo puede tratar como una persona común porque tiene poco más de 30 años, tiene sentencias firmes por más de 60 años. Se está ventilando aquí un juicio que piden 24 años de condena. Creo que ya está por empezar el del casino, de la extorsión del casino, otro tanto. Bueno, el sistema de punición le cayó con todo y él responde tratando de generar impacto. Yo creo que está dirigido a los juzgadores y a la sociedad en general, pero yo lo tomo como una estrategia que él tiene para generar impacto y cierto miedo no solo en sus juzgadores sino en la sociedad.